que nosotros apoyamos a las trabajadoras y platiqué yo, aquí estoy, aquí te estamos acompañando, hay otra compañera y la toqué, también le agarraba la mano y la tocaba para que sintiera nuestro cariño y le digo, aquí estamos, para que no te sientas sola, no te sientas triste, aquí estamos contigo. Araceli Herrera, directora general y fundadora de Domésticas Unidas en San Antonio, habló con Mundo Hispánico sobre el caso de Alma Rosa Reyes, una empleada doméstica que buscó ayuda con la organización después de haber perdido todo. Herrera cuenta que la presión que la mujer vivió le provocó problemas de salud muy serios. Reyes perdió su trabajo, fue contratada por otra persona que no le pagó, no tuvo dinero para la renta y fue tanta la presión que su cuerpo no lo resistió. Después de tomar su caso, Herrera dijo que recibieron la mala noticia. La llevamos al hospital porque le dio un derrame y me dijo, ah caray, está en el hospital. La mujer originaria de Tampico vivía solamente con su perrita Dixie, una chihuahua a la que veía como su niña, señalaron sus amigas Lupita Cuellar y Yesenia García, quienes agregaron que en las últimas semanas fueron muchas las preocupaciones que Reyes tenía. Ellas la acompañaron al hospital con esperanza de que se recuperara, pero no fue así. Dice, su derrame, ya su cerebro ya está muerto. Le dije, ¿cómo? Dijo, sí, dijo, ya los doctores ya la declararon, ya, que ya no va a sobrevivir o a regresar. Finalmente, el 7 de abril, Alma Rosa Reyes falleció. Su familia de México intentó llegar a San Antonio para acompañarla. No pudo, no la dejó entrar la migración, a pesar de que traía el papel donde decía que ella necesitaba, pues todavía estaba, dijéramos, viva, podían haberla visto. Aunque Reyes no pudo integrarse a Domésticas Unidas, después de su muerte, la organización la ha ayudado. Ira Sema Cavazos habló del trabajo que lleva a cabo Domésticas Unidas. Domésticas Unidas es una organización sin fines de lucro que trabaja para mejorar la situación de las trabajadoras del hogar, las que limpian casas en casas privadas, las que cuidan personas de tercera edad, personas con discapacidades en casas privadas y también las que cuidan niños como nanis. La organización reconoce que por la situación de las trabajadoras, estatus legal, edad, educación, pueden ser víctimas de abusos. Es muy mal pagado también. Muchas personas no le dan dignidad a ese trabajo, no lo consideran un trabajo digno. Herrera dijo que el caso de Alma Rosa es uno de muchos casos que ellas ven todos los días. Esta historia de Rosy, queremos que sea de una ayuda para que la gente tome conciencia, que vea esta noticia, gente que tiene dinero, que entienda que nosotros debemos de ser respetadas y que nos deben de pagar como debe de ser. La organización invita a las trabajadoras que quieran más información a ponerse en contacto con ellas. Aquí pueden llegar a 1606 Fulton Avenue, donde está la calle Fredericksburg Road y Sarzamora, donde se juntan esas dos calles. Allí también está la Fulton y ahí estamos nosotros, 1606. También nos pueden hablar al teléfono de la oficina, que es 210-468-2004. Informó desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes, para Mundo Hispánico.